¡Ole mía! ¡Tú! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No me la esperaba! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! Oye, os traigo una partida súper curiosa Primero, porque es una lobby bastante tryhard La verdad que sufrimos bastante Y segundo, porque al final de la partida Me llevo el mayor susto Desde que llevo jugando a videojuegos Y no, no estoy exagerando Ya lo vais a ver al final de la partida El grito que pego Y pego tal grito que hasta Galgo Se asusta conmigo, así que nada, gente Os dejo con la partidita y a disfrutarla ¿Cuánto tenemos? ¡Espera esta! ¡Van a dropear ahí, eh! Pues se nos complica ¿Han dropeado? No lo sé, tengo que mirar ¡Sigme a money! ¡Sigme a money! ¡Tiene MARK! Me he marcado uno ¡Ya, mangas sólo ya! ¡Ya, ¡eh! Estoy mirando la caja como una perra ¡E Yeah, ey! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Va de una manía! ¡Va de otra pancha! ¡Ya! 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Están séme! Estoy muerto, yo estoy muerto, eh, cien por cien Pero te ha cao un poquito Bueno, voy kilómetros ¡Y apne el lajiba! ¡Y apne el lajiba! ¡Qué guapo! ¡Búsqueme! La globo Son dos, tú Son dos aquí en mi lucha Yo tengo un par por aquí también Me voy a dar dos partes, tío Me voy a dar otro Estación de suministros desplegable Liza Estación de suministros enemiga en camino Entrega de armamento ¿Hay gente conmigo? ¿Hay otro titán? No, no, I'm dead ¿Vamos? ¿Vamos a otro? ¿Se nos ha dado aquí? Ah, no Me voy a interrogar, tú Be careful from the zipline Start down, be careful Toma, be careful, toma Be careful ¿Qué, tío, no va a pegar algo? Está pegando con gente En el agua Regresión, aparte ¿Qué hay tres chos nadando, tú? Estación de suministros enemiga desplegada UAV aliado entrando en la zona Bien hecho Tenéis el resto de los otros en el mapa táctico De casa Sí Creo que son dos allí Ajustando precio ¿Persigo eso? Yo me ha tirado uno, creo El agua Aquí Placas Persego Cuidado Os está buscando un pelotón enemigo Una aérea Baja confirmada Hemos localizado al resto Hay gente por detrás, tú Bien Hortías, tú Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Hay refuerzos en camino Bien hecho Tenéis al resto de los otros Sáltame, pedazo de obesa, tío Que pesas como un Puto león marino, tío Golga Me ha matado Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Frente aquí en verde yo ¿Qué salvo ahora? Cajas de suministros repuestas Voy a dar la vuelta, creo Contrato comprometido Dejadlo Llega un soldado enemigo Coño, está reventada Un compañero se redespliega Bien hecho Gente conmigo yo Dos partes ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Joder Joder No Ay, no te doy res, tío Ay, había otra parte Y me dispara a mí, tío Este Ay, hijo de... Espera ¿Vale? ¿El milagro del Gary que nos reviva? No se entera de nada Y cinco kills Ahí lo tienes Golga, tú Eso es que me va a matar Ahí se ha abrigado al final, va ¿Qué va? Este tiro va a revivir Si revive, si revive, si revive Cien por cien no revive Cien por cien Tú estás viendo esta cosa ¿Cómo lleva seis kills, tío? Bueno, sí, sí que lo sé Está muerto Es que encima va a querer salir por ahí Ya no Rese ¿Cómo va a resear este co? Pero resea Eh, you can rest, you can rest, you can rest If you rest, we win If you rest, we win Pero no va a revivir, ¿eh? El PSOE hay que ir venga por el equipo Hay que ganar la que se lo he prometido, ¿eh? ¿Dónde vamos? Galgo, hay que ir a por la zona, ¿eh? Que hija, hosteseros aquí, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos? ¿Dónde jugamos? ¿Algo? Si Si ¿Qué vamos arriba ahora? Están bajando, ¿eh? Hay que jugar esto, aquí, ¿no? En uno Si ¿Están por aquí, Galgo? Te los marco, te los marco Te los marco a ese, ¿vale? No marco, no palme, no palme, no palme Lo único No Estáis entre los cinco mejores La ha matado, ¿eh? Creo Vamos, vamos Vamos Por atrás, por atrás, por atrás, por aquí, por aquí Es queda uno, es queda uno, es queda uno, es queda uno ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué susto que me ha dado él! ¡Jugos, Dios! ¡Roto! ¡Jugos, profeta! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡No me la esperaba! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Jugos, man! ¡I told you! ¡I told you! ¡If you rest, we win, man! ¡I told you! ¡Pero qué hace! ¡Tú se va a morir! ¡I told you! ¡If you rest, we win! ¡Tú, tú, 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 tío! ¡Ya, tío, 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 tío! ¡No, no, we go to sleep! ¡We go to bed! ¡We go to bed! ¡Ok, bro! ¡Good night, man! ¡Tí, jis! ¡Good night, good night! ¡Sau! ¡Tú, es que me lo esperaba por todos los lados, menos por ahí, tío! ¿Sabes? Digo, vale, digo, nos queda uno. Es que yo quería dar la vuelta por ahí. Digo, digo, voy por abajo, me... Me plaqueo tranquilamente y de golpe aparece el Tego en una escopeta. ¡Madre mía, estoy muy acojonado! Yo ahí loteando, digo, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!